Hola viajeros y viajeras, hoy para arrancar el nuevo nombre de nuestro canal Cómo Viajar te traigo un super sorteo Un super sorteo patrocinado por nuestros amigos de Misswood Misswood nos han dado, fijaros, este mapa hecho con madera totalmente ecológica Porque todos los regalos y todas las cositas que podéis encontrar en su página web Misswood Que os lo voy a dejar el enlace en la descripción Lo vais a poder encontrar, lo primero, a través de nuestro enlace a un 10% de descuento Y lo segundo, que son productos ecológicos y que cuidan un montón el medio ambiente Pero como os he dicho, hoy os traigo un sorteo Y es que Misswood ha querido premiar a los seguidores de Cómo Viajar Y nos ha regalado un tríptico similar a este que tenemos aquí arriba Donde el mapa del mundo se divide en tres partes, pero es de corcho ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? Pues bueno, que al final tú este de corcho le puedes poner en tu escritorio, le puedes poner en tu casa Y le puedes pinchar una serie de chinchetas para utilizarlo u organizar tus viajes como tú quieras Porque te puede servir para varias cosas La primera es organizar los viajes Imaginaros que queréis hacer una especie de vuelta al mundo De así vais marcando los destinos por los que queréis pasar O también otra opción es ir pegando fotos sobre el mapa de los lugares en los que ya habéis estado Yo creo que es un regalo maravilloso Además de esto, porque no solo os regalamos este mapa Os vamos a regalar un set Bueno, ¿qué digo? Uno, no, mira Uno, dos, tres y cuatro sets de banderas Banderas que vienen con sus alfileres para que las podáis pinchar ya en el corcho ¿Vale? Fijaros, tenemos unas banderas que son de animales alrededor del mundo Tenéis por ejemplo un castor, un koala, un tiburón Y probablemente este corcho os venga muy bien a todos los que tengáis niños o niñas pequeños Para ayudarlos a que conozcan los animales autóctonos de cada país Por ejemplo, el koala, ¿dónde habría que ponerlo? Pues en Australia Los kaguros, igual Cositas así, ¿vale? O sea que puede venir súper bien este pedazo de regalo Caja uno, animales Caja dos, sete pegatinas de comidas de alrededor del mundo Bueno, yo que organizo mis viajes Siempre pensando en dónde voy a comer Estas me vendrían genial Pero lo bueno que tenéis vosotros es que este regalo es para vosotros No es para mí Que yo sobre este tríptico no puedo pinchar nada Fijaros, aquí tenéis pegatinas con chincheta Para saber qué comida podéis comer alrededor de todo el mundo Por ejemplo, tenemos crepes para Francia Pinchos morunos para España Bacalao en Portugal Pues bueno, una buena forma de intentar hacer una ruta gastronómica alrededor de todo el mundo Así que ya te van dos cajitas de banderas con chinchetas Para que pegues y organizes tus viajes en este pedazo mapa de Miss Good que te voy a regalar Más cositas Tenemos otro set de pegatinas con banderas De cosas que nos van a venir bien para los viajes Por ejemplo, una tienda de campaña Unos billetes de avión Los pasaportes Una Westfalia Una moto Más pistas que estas para que organizéis un viaje Yo creo que os puede venir genial Y la última caja que os voy a regalar También os va a venir muy bien a todos los que tengáis niños o niñas pequeños Para enseñarles las cosas turísticas o las cosas más representativas de todos los países Por ejemplo, como vais a poder observar Tenemos banderas representativas de, en este caso, la Sagrada Familia Que lo podéis pinchar en Barcelona Tenemos del Moulin Rouge en París Tenemos del autobús mítico rojo de Londres Del Big Ben De la Puerta de Berlín Del Mannequin Peace Del Coliseo Romano Del Partenon Del Acrópolis O sea, hay un montón Y esto os puede ayudar muchísimo en la formación de vuestros peques Así que ya sabéis Cuatro sets De regalitos Más el tríptico de corcho Totalmente respetuoso con el medio ambiente Este es un mapa que como leo aquí pone Para todos los aventureros Este es vuestro mapa Con él podréis marcar todos los lugares donde hayáis estado Y más importante Todos ellos Que os quedan por descubrir Hecho a mano en Barcelona Para todo el mundo Hecho a mano Y totalmente respetuoso con el medio ambiente ¿Y qué tenéis que hacer para poder ganar este mapa Con estos cuatro sets de banderas? Pues nada, muy fácil En la descripción del vídeo Te voy a dejar un enlace con una publicación de Instagram Tan simple como ir a esa publicación de Instagram Darle al me gusta Comentar etiquetando a uno de tus amigos Y así de fácil No tienes que hacer nada más Bueno, seguirnos en el Instagram Por supuesto Instagram como viajar Dar a like a la publicación Y comentar etiquetando a uno de tus amigos Así de fácil Si haces eso en Instagram Te vas a poder llevar Nuestro mapa Y los sets de cuatro banderas Fijaros, no me entra para enseñaroslo Ni con las dos manos Así que Oye, pedazo regalazo de Misswood Recordad que En nuestra web Y en nuestro canal Todos los que andréis a través de nuestro enlace Tendréis un 10% de descuento En todos sus productos Pero ahora, antes de nada Tenéis la posibilidad de llevaros este producto Maravilloso Totalmente gratis Así que todos Venga, rápido Pero ya A pinchar en el enlace Que os lleva directamente a Instagram Y a jugar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!